hola amigos de locos por cada audio me presento me llamo leonardo silva valera pertenezco de guauchinango puebla mi club es dragon ball tuning guauchinango también este soy un representante de dv breakers bueno y les presento mi auto ford fiesta 2006 que lo tenemos para para competir en lo que es car audio en open show traigo mi cajón de cajón turbo de open show que en lo personal bueno cada quien tiene sus gustos lo que sea no me convence mucho pero vamos a tratar de modificar lo que es el cajón en un cuarto orden también tengo me dedico con la marca orión este tengo cuatro pares de ochos y dos pares de 6 x 5 con dos pares de balas orión todo en orión trabajando con tres amplificadores para medios y uno para abajo y pues tratamos de dar lo mejor en competición bueno y lo que es este trabajando lo que es de open show traigo un amplificador nano xion de 800.4 que es muy buena calidad traigo también un un crossover electrónico mtx para dividir todas las frecuencias y traigo un amplificador rock series el 4000 2000 rms reales el trabajado con un cable del cero que es lo que manifiesta sus especificaciones tengo dos amplificadores hyphonics igual para los medios que pues también ha dado muy muy buenos resultados todos está trabajando con dos pilas de gel dos kil dos pilas de gel todo con puro cable de cero con su lógico con su por seguridad con sus fusibles por cualquier falla no es un todavía falta por ir instalando más lo que es lo que es en cable ir guardando quizás más en estética ahorita estamos probando todo para darle todo el poder lo máximo que se pueda escuchar ya nos vamos a dedicar próximamente a lo que es la estética no a modificar todo traigo su control de bajos del rock series traigo su estereo un pioneer doble dim y traigo yo estoy trabajando con dos ecualizadores los dos ecualizadores han este pues no me gusta juntar todas las frecuencias dividido lo que es el bajeo y lo que es en medios y pues he tenido una buena bueno gracias a dios he tenido buenos buenos resultados ya varios trofeos pues gracias a dios mano ahora sí me me respaldan y vamos por más primeramente gracias a dios ¡Suscríbete al canal!